La ciudad capital de parte de nosotros, la Policía Nacional, llegaron 50 hombres. El ejército llegaron alrededor de 60, ¿verdad?, los cazadores. Y también tenemos por aquí la presencia de ciudad tranquila. Siéntense tranquilos, realmente, que nosotros vamos a llevar paz a este pueblo, que realmente es un pueblo bueno, es un pueblo laborioso. Dos personas no pueden quitarle la paz y la agonía. No nos van a tener de frente, nos van a tener de frente totalmente. Nosotros precisamente para eso estamos y fíjense que contamos con esta fuerza, nuestros hermanos mayores.